Saludos cordiales, esperando que todos estén gozando de perfecta salud. Les saluda esta su amiga, servidora y aliada, Iber Mejías, desde aquí, desde mi residencia en Aguadilla. Lamentablemente todos sabemos lo que se está ventilando por todos los medios de comunicación referente a los grandes casos de corrupción gubernamental. ¿Sabe lo triste del caso? Saber que las noticias de gran impacto adverso para con toda la isla siguen desatándose desde aquí, desde Aguadilla. Sabemos que estos no son asuntos de varios individuos como es Anaudi y Lucardo. Estos son asuntos que tienen que ver sobre los partidos y sobre aquellos individuos que se amparan bajo las sombras de dichos partidos para seguir operando solamente para satisfacer sus intereses personales. Estos casos que se están ventilando hoy día sobre Anaudi y el PPD y Lucardo y el PNP han sido gracias a la imposición de sus propias arrogancias y concupiscencias. Si no hubiese sido por la persistencia de ellos mismos en atacarse unos a otros, tal vez Puerto Rico, el resto de los ciudadanos en Puerto Rico, no supieran de estos casos. Aunque ya los residentes de Aguadilla, en su gran mayoría, todos conocíamos, ¿verdad? De las andanzas de estos individuos en nuestra ciudad. Ha sido desde Aguadilla, lamentablemente desde Aguadilla, donde se han apoyado a grandes líderes que no solamente han jugado un papel importante dentro de la política, a nivel isla y tal vez a nivel internacional, donde han llevado a nuestra propia ciudad a la merced de la supresión, sino que ha llevado a toda una isla al borde de la crisis fiscal que estamos confrontando. Y sigue siendo desde Aguadilla, donde siguen burlando la inteligencia de todos los ciudadanos, no solamente de Aguadilla, sino de toda nuestra isla. Aguadilla, lamentablemente, duele saber o escuchar los comentarios que se están ventilando, como Aguadilla es la capital de la corrupción. Y lo más frustrante es saber que uno no puede contrarrestar dichos comentarios. Es triste saber que en Aguadilla se han desatado los casos más grandes de corrupción, la supresión y el oscurantismo. ¿Y qué es el oscurantismo? El oscurantismo es nada más y nada menos que la práctica deliberada de evitar que determinados hechos e información sean difundidos a la población. ¿Y sabe qué es lo triste de los casos de corrupción gubernamental? Que estaban sucediendo también desde Aguadilla. No era por falta de guerreros, más por falta de justicieros íntegros, que le faltaron a su propia profesión. Si usted se fija, muchos de los participantes en estos esquemas de corrupción son gente que están supuestos a representar la ley y el orden, más sin embargo, le fallaron al pueblo de Puerto Rico, precisamente protegiendo lo que en su deber debieron tener en cuenta. Desde hace mucho tiempo, muchos ciudadanos han venido gritando, ¡Ey! En Aguadilla está pasando esto. Y muchos ignoraron, adrede, lo que estaba sucediendo aquí en Aguadilla. Es triste saber que hasta nuestra propia corte está anémica y que muchos no hicieron caso por el panismo, porque se le cuenta aquel, pero aquel es amigo de aquel y aquel amigo de aquel otro. Y definitivamente los tiempos han cambiado. Antes se nos hacía entender que tener un abogado era poder confiar en su defensa. Hoy día tenemos que educar y hasta entrenar a nuestros ciudadanos a cómo identificar y protegerse de los abogados y sus intereses. Estos personajes que están supuestos a representar la ley y el orden en nuestro país definitivamente lo comparo con un balde de agua desatendida. Y ustedes saben lo que sucede con un balde de agua desatendida. Si se deja pasar el tiempo usted puede ver cómo se empiezan a desarrollar mosquitos y no solamente los mosquitos se desarrollan sino que se propagan y de la misma forma que se propagan contaminan y hasta enferman. Así mismo es la corrupción. Así mismo es la corrupción gubernamental. Las consecuencias pueden ser devastadoras. La corrupción política es nada más y nada menos que mal uso del poder público que tiene como fin conseguir alguna ventaja ilegal usualmente de manera secreta y privada. Ahora bien ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción gubernamental? ¿En qué afecta eso al pueblo? ¿En qué afecta eso a nuestra ciudad? ¿En qué afecta eso a nuestro país? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias a raíz de la corrupción gubernamental? Para comenzar les resta oportunidades de empleo a nuestros residentes a nuestros ciudadanos? Segundo puede causar que no se le otorgue permanencia para los empleados que realmente merecen dicha permanencia tanto empleados municipales como privados porque esto es una cadena en consecuencia como usted puede ver específicamente en los casos que se están ventilando en Puerto Rico cuando se incurren corrupciones estos individuos que incurren en estas corrupciones gubernamentales tienden a a tener una preferencia por la creación de entidades privadas ¿por qué? porque así pueden tener más control de los fondos que se allegan a un municipio o a una organización gubernamental y a su vez limita al resto de la ciudadanía a poder tener derechos a empleos o oportunidades de empleos las oportunidades de que ciudadanos o residentes locales puedan desarrollar pequeños comercios se va a ver limitado ¿por qué? porque a esta gente que incurre en estos casos de corrupción gubernamental no les conviene que otras personas fuera de su círculo vicioso puedan crear estos negocios porque ellos no son los que se van a beneficiar usted ve que las personas que incurren en estas corrupciones gubernamentales crean entidades con otros nombres que no hacen referencia directa a ellos pero el beneficio si es directo a ellos y esto es una de las grandes consecuencias adversas que sucede a nivel isla hay que tener cuidado con esto porque realmente esto es un patrón vicioso donde ya se está viendo como un modo de vida aceptable y muchas veces obviamente esto es a lo que se refiere cuando yo menciono oscurantismo porque esto es lo que está sucediendo a nivel isla que otras consecuencias adversas tiene la corrupción gubernamental afectan los costos de servicios básicos tanto del agua como de energía eléctrica porque las acciones dentro de dichas organizaciones estarán delineados solo para aumentar las riquezas tanto de los que se asignan a estas posiciones como a sus amigos que incurren en este tipo de corrupciones les resta a la educación de nuestros niños les restan al compromiso con nuestra propia cultura perjudican en fin el funcionamiento de todas las oficinas donde están supuestas atender el público desangra como dije anteriormente las oportunidades que están supuestas a velar por nuestro propio bienestar personas humildes tienen que resignarse a vivir para subsistir o marcharse de su isla para poder sobrevivir que otras consecuencias adversas tienen las acciones de estos seres que incurren en actos de corrupción gubernamental atornillamiento de posiciones inmerecedoras en todas las instituciones de bienestar público como la policía bomberos escuelas etcétera 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 esto usted y yo sabemos que esto ha venido sucediendo consecuencia de las acciones de estos seres que incurren en conclusiones gubernamentales es la vulnerabilidad de depender de una junta fiscal cuyas acciones o motivaciones realmente todos desconocemos otra consecuencia que me preocupa grandemente es precisamente la desmoralización de toda una nación a la inacción lamentablemente ha sido en y desde Aguadilla como mencioné anteriormente que se han desatado los grandes casos de corrupción gubernamental casos de drogas en nuestra propia casa de leyes desde Aguadilla casos de grandes irregularidades en el departamento de familia a nivel isla ha salido de gente de Aguadilla casos de irregularidades en AFI una justicia anémica en nuestra corte de Aguadilla y lo curioso de todo esto el círculo vicioso una y otra vez una y otra vez de los mismos personajes donde a su vez les restan oportunidades a los residentes locales aquí en Aguadilla y también les restan oportunidades a los residentes a nivel isla es que desde Aguadilla se han desatado los casos más grandes de corrupción gubernamental pero desde Aguadilla también podemos cambiar la historia radicalmente si hay algún momento de poder transformar la historia de Aguadilla es ahora créame cuando le digo precisamente tu voto el arma más poderosa para desarticular estas fuerzas del mal que imperan en nuestra Aguadilla y te dejo con estas palabras quién sabe si para este tiempo tú fuiste preparado quién sabe si para todo este tiempo todos estos procesos que tú has pasado es para que realmente te levantes y tomes acción no solamente a tu favor sino a favor de tu familia de tu generación de la ciudad y de tu país te pido que no permitas que la desmoralización te lleve a la inacción al contrario que te levantes que puedas verdaderamente apoderarte del preciado poder que tienes en tus manos que es de cambiar una historia trágica a una historia transformadora tu voto puede cambiar la historia de Aguadilla y la puede cambiar de una forma radical pido un voto de confianza a que te levantes sabes muy bien el poder que tú tienes en tus manos específicamente durante este año eres tú quien tienes el poder de cambiar la historia de Aguadilla radicalmente sé que juntos podemos lograrlo depende de ti y yo confío en que tú puedas ver la sinceridad tras este medio de comunicación tan poderoso y puedas ver la sinceridad de mis intenciones mis intenciones es simple y sencillamente de devolverte tu ciudad yo quiero devolverte Aguadilla Aguadilla le pertenece a su pueblo y pueblo eres tú cuento contigo a su pueblo y y y y y y